Música 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 Los hombres, los que cuando llega el tiempo de cortar el zacate de las 3 de la mañana se paran a cortar el zacate, a hacer los manojos de zacate ¿Dónde están las mujeres que saben hacer tortillas a mano? Las mujeres que saben hacer el molino, el metate, el molcajete Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy publica la gente de San Pedro Molino Y ya llegaron los de San Pedro Molino Cabrón ¡Ay, ay! ¡Abrima el barrio de Guadalajara! ¡Vamos por el barrio Santa Cruz! ¡Alivélese! ¡Con esta gente y esta música! ¡A todos los ricos vienen allá! ¡Cierre! 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 ¡No se cansan, señoras y señores! ¡Cierre! Con esta gente y esta música Hasta los muertos Vienen y bailan Échale ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!